No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella, sensual Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa, cantaste al aprendiz de ser un toro Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser el Gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Yo bajé la cremallera de tu vestido Y tú no me dejaste hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Y solo me dio frío tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Y dije estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser el Gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser el Gavilán Gavilán, paloma Gavilán, paloma Gavilán, paloma Gavilán, paloma Gracias.